2019 ha visto un número histórico de arrestos en el juego del rap, pero también ha sido el más llamativo ya que los raperos se superan unos a otros comprando diamantes nuevos casi cada mes. Ustedes han pedido que hable de muchas cadenas de raperos y hay artistas a los que ni siquiera he llegado. Les estoy hablando de raperos como Rick Ross, Lil Pump, Lil Skies, Migos, Lil Nar, Drake y la lista sigue y sigue. Y les prometo que pensé que para este punto ya íbamos a haber terminado con las cadenas de oro y diamantes más cool, extravagantes y costosas de 2019, pero una vez más me equivoqué porque estos raperos no saben cuándo parar y aparentemente no saben cuándo muchas cadenas ya son suficientes cadenas. Así es que eme aquí con la quinta parte de este top 5. O sea que hemos hablado de por lo menos 25 cadenas nuevas y si promediamos los costos de las cadenas hemos hablado de más o menos 5 millones de dólares, lo que me parece excesivo y una locura pero me parece todavía más loco que esto parece un barril sin fondo. Pero como siempre les digo mientras ustedes me sigan pidiendo estos vídeos yo los seguiré haciendo. Además seguro en navidad los raperos se van a regalar cositas nuevas a ellos mismos, ¿no? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y ya empecemos con este top 5 cadenas de raperos parte 5. Primero en el puesto número 5 tenemos a Playboy Carty. La pieza de la que les voy a hablar realmente la mandó a hacer en 2018. Como una manera de celebrar el lanzamiento de su álbum debut, Die Lit. Playboy Carty mandó a hacer esta cadena de calaveras y huesos cruzados con un anillo a juego. La cadena fue diseñada por el director creativo de Avian and Company Alex Moss y tiene más de 140 kilates de diamantes BBS reales. Incrustada en diamantes la cadena de estilo gargantilla blanca tiene un colgante de calavera y huesos cruzados que se completa con dos enormes ojos de rubí. Tiene un símbolo anarquista en la frente y en los huesos debajo de la calavera se puede leer vive solo muere solo. No sé qué tanto le guste esa frase a su novia Iggy Acelia. Seguramente no mucho pero hablando solo de lo que aparenta él tampoco parece que Iggy sea la mujer de su vida aunque supongo que eso solo lo sabe él. El anillo de calavera juego está hecho de oro amarillo y blanco con ojos de rubí más pequeños. Les voy a ser honesta, esta no es mi pieza de joyería favorita en general y tampoco creo que sea la mejor de Playboy Carty. Tiene este conejito de Playboy al revés que creo que está mucho mucho más cool. A ustedes la cadena de calaveras si les gustó díganmelo en la parte de los comentarios. En el lugar número 4 tenemos a G Herbo. G Herbo tiene una cadena nueva para agregar a su colección y esta la obtendría en su reciente fiesta de cumpleaños número 24. De hecho, sería un regalo de cumpleaños de parte de su novia Taina William. Esta cadena tiene la foto de su abuela y en la parte de atrás tiene grabado Tony Diane Clay y la fecha 21 de mayo de 1953 a 10 de abril de 2016. Este regalo hizo llorar a Gherbo, se puso bastante emocional al recibirlo y para animarlo también le dio 24 cigarros y no precisamente de tabaco. Es bueno saber que este hombre encontró el amor y está feliz porque antes solo salía con groupies quienes por cierto le robaban sus cadenas. Antes de publicar los videos de su fiesta de cumpleaños, G Herbo publicó este video de antes de ser famoso, en donde lo podemos ver bailando y cantando. En ese video también se escucha la voz de su abuela hablando. Publicó este video con la leyenda, LOL, escuchar la voz de mi abuela en este video solo me hizo pensar en todo tipo de otra mierda que me hace apreciar mi vida. Creo que es evidente que su abuela jugó un papel realmente importante en su vida. Creo que todas las abuelas juegan un papel importante en nuestras vidas y es bastante triste cuando se van de tu lado. Así es que creo que está increíble que G Herbo pueda tener algo que le recuerde a su abuela cerca de su corazón y en su día a día. Tal vez esta no sea la cadena o la pieza de joyería más llamativa que hemos puesto en estos videos, pero sin duda es una de las más emocionales y que tiene un significado lindo que va más allá de las excentricidades. Pasando al lugar número 3, tenemos una cadena de nada más y nada menos que French Montana. Con los años French Montana ha tenido, usado y presumido una variedad de diferentes piezas de oro y diamantes. Desde colgantes de camisetas de equipos de hockey, pasando por sus piezas de Louis Vuitton, hasta llegar a él usando suficientes cadenas como para ahogarse. Después de ver esa foto alguien más está pensando en su cuello? ¿Soy la única que se preocupó por la contractura que pudo haber sufrido? Espero que no. Actualmente French Montana mandó a hacer algo especial y único para 2019. Su cadena de zipper, cierre, cremallera, ¿cómo le dicen a esto en sus países? Díganmelo en la parte de los comentarios. Esta pieza fue hecha por Eric Tayuler, quien la mostró en Instagram y escribió, cadena de cremallera hecha a la medida, la cual sí funciona. Tiene diamantes BS en una base de oro blanco de 18 kilates. A mí sí me gusta la idea de una cadena de zipper, cierre o cremallera. Se me hace súper interesante y me gusta todavía más porque Eric Tayuler dice que realmente funciona. Esta no es la primera vez que Frenchie, le puedo decir Frenchie, ¿no? Esta no es la primera vez que Frenchie manda a hacer piezas personalizadas con Eric Tayuler. El año pasado gastó 100 mil dólares por tres cadenas de diamantes de corte baguette y talla esmeralda. La cadena, la cual es un conjunto de tres piezas, pesa un total de 51 kilates. Y miren, yo no sé mucho de la vida ni de la joyería en general, pero el término de diamantes talla esmeralda suena realmente cool. ¿A quién no le gustaría tener algo así? ¿Cierto? También mandó a hacer una pulsera de otros 7.5 kilates y dice que no se necesita de un estilista cuando tienes a Eric Tayuler a tu lado para que te estilice. En el lugar número 2 tenemos a Kodak Black. Yo sé lo que me van a decir. Ayled, pero Kodak está en la cárcel. ¿Cómo pudo haber comprado cadenas de oro y diamantes nuevos? Y sí, tienen razón. Yo pensé lo mismo, pero resulta que estamos equivocados, amigos. Su equipo seguramente es el que está publicando cosas en Instagram mientras él sigue en la cárcel. Durante los playoffs de la NBA escribió, o le escribieron, otro cumpleaños viendo las finales en este lugar, LOL. Y después de eso publicó un clip de su cadena más nueva, la cual es un chupete o chupón. La cadena tiene diamantes deslumbrantes en blanco y verde a su lado y tiene escrito Project Baby en la parte de atrás. Esta cadena fue comprada en mayo. Kodak decidió jugar con su apodo y el nombre que ha usado en álbumes y canciones. Y quiso ponerlo en una cadena de oro y diamantes que esperemos pronto pueda poner en su cuello. El diseño y nombre de la cadena es bastante claro, pero no puedo evitar preguntarme si raperos como DaBaby y Lil Baby piensan que este tipo de cadenas les irían mejor a ellos. Digo, por su nombre artístico. ¿Ustedes qué piensan? Y finalmente, en el lugar número uno tenemos a la persona que está en el thumbnail de este video, el buen Posty. Esta vez Posty aparece en esta lista con la que es su más reciente compra. Hace no mucho salió este artículo a través de TMZ en donde podemos leer que se vio a Post Malone usando una cadena de 250 mil dólares. Y no estoy hablando de la que el DL Pump lo hizo usar hace poco. Isaac de Angel City Jewelers es el maestro detrás de esta cadena y colgante masivo. Y se la entregó en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, durante el segundo festival anual que Post Malone hace en su ciudad natal, el cual es conocido como Posty Fest. Y se llevó a cabo en el 2 de noviembre de este año. Espero que a estas alturas de nuestra relación ya sepan, porque he hecho muchos videos en Posty, que su papá trabajó para los vaqueros de Dallas en el estadio de AT&T. Por lo que tiene sentido que use algo representando a su equipo y supongo que al de su padre con esta cadena nueva. La manera en la que Isaac tituló la publicación que compartió en Instagram decía Miren, por lo que yo sé, Posty es del tipo de hombres leales. Lo es con su equipo, con la gente que le ayuda y ahora sabemos que también lo es con los joyeros. Esta nueva cadena incluye 3000 piedras, 9.7 kilates de diamantes de baguettes, 13.5 kilates de zafiros y 8.7 kilates de diamantes. También tiene una inscripción del número 77 en la parte de atrás, el cual es el número favorito de Posty, por si no lo sabían. Poco después de haber recibido su nueva cadena llena de diamantes, Post Malone obviamente fue a un juego de los vaqueros de Dallas para apoyar a su equipo con todo. A este juego fue con YG que estaba apoyando a los Rams de Los Ángeles y Posty apostó 20 mil dólares a su equipo. Al final no solo gastó 250 mil dólares en la cadena, también perdió los 20 mil dólares que le apostó a su equipo. Yo obviamente jamás le he apostado una cantidad así a mi equipo de americano favorito, pero entiendo el dolor de Posty. Los Steelers también lo hacen muy mal la mayoría de las veces y aún así lo sigo apoyando. Así es que creo que aunque los vaqueros pierdan, Posty seguirá usando su cadena nueva. O tal vez no, porque sí se veía un poco molesto en ese video y yo no lo vi usando la cadena. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Top 5 Cadenas de Raperos Parte 5. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y de verdad espero que antes de que alguien me ponga, ay, pero ¿por qué no hablaste de la cadena nueva de Anuel? Chequen el canal y se den cuenta que ya hice ese video. Si no lo han visto, por aquí les voy a poner un link. Así es que vayan para allá y díganme qué piensan de lo que están haciendo los artistas latinos en esta onda de las cadenas de oro y diamantes. Bueno, yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye! Bye!